Derechos humanos y discapacidad intelectual para la construcción de una vida digna es el nombre del conversatorio que se realizará con las organizaciones sociales, instituciones y familiares de la comunidad con discapacidad en la ciudad, el objetivo conocer las deficiencias y problemáticas que tiene esta población en el puerto petrolero. En alianza con el CODES estamos adelantando un conversatorio alrededor de los derechos humanos y la discapacidad intelectual para el acceso a la vida digna. Hemos evidenciado que la población con discapacidad intelectual ha tenido serios problemas para acceder a sus derechos fundamentales en la ciudad de Barranca Bermeja y lo que buscamos con este conversatorio es con los familiares de estas personas, pero además con la institucionalidad y las organizaciones sociales, identificar cuáles son los cuellos de botella y a raíz de la identificación de los cuellos de botella poder generar una ruta o una estrategia para el acceso a los derechos fundamentales. Las pocas oportunidades para acceder a ciertas atenciones en salud han llevado a que se busque alternativas para brindar una mejor atención a esta población que en su mayoría son excluidas en algunas instituciones. Tenemos una serie de deficiencias, una serie de deficiencias en todo el esquema educativo, pero además de la deficiencia en el sistema educativo, tenemos una deficiencia en el sistema de salud. Esta población no está teniendo, digamos, las condiciones para la inclusión dentro del sistema educativo, las escuelas, los colegios tienen unas pruebas pilotas que son insuficientes y además no hay una malla o no hay unas condiciones logísticas desde el sector público para atenderlos en la ciudad de Barranca Bermeja. Serán cuatro ejes temáticos que se analizarán en este conversatorio. El sistema internacional de los derechos humanos en el marco de la discapacidad intelectual, segundo, todo el proceso pedagógico de enseñanza, digamos, de aprendizaje desde la neuropsicología, tercero, toda la problemática desde la oferta institucional y cuarto, unos ejemplos de cómo se puede avanzar en la ciudad, de casos de personas con discapacidad intelectual que de hecho están desarrollando proyectos productivos y están generando autosostenimiento para su familia. El conversatorio se realizará hoy a partir de las cinco de la tarde en la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia.